Es una palabra y es cuando no sabes algo sobre un tema. Algo que tiene la gente a veces cuando lee quizás muchas noticias de lugares que nada que ver. Información falsa. Las fake news, ¿qué generan? Te enterás, ponele, de muchas cosas que terminan no siendo verdad y eso hace que haya mucha... Desinformación. La desinformación afecta todo nuestro conocimiento cultural. Siento que es algo muy negativo que pasa en las redes sociales principalmente. Para mí no solo con las redes sociales hay desinformación, sino con otros temas. La gente saca de contexto cosas y crea información y nada que ver. Yo una vez me creí una fake news de un actor que había muerto. Yo una vez que me apareció un video que decía que ahí empezó un apocalipsis y son bien lo más desamora. Ah, bien. Hay muchas maneras de descubrir cómo esa información no es real. Si vos buscas fuentes para hacer una tarea o un trabajo, lo primero que hay que hacer siempre es ver qué fuentes tiene la que estás buscando. Lo que me dicen profesores todo el tiempo es que no haga de buscar qué enfermedad no sé cuándo y quedarme con el primer cuadradito que aparece. Igual es lo que hago, pero lo que no hay que hacer. Para validar la planta de información, lo primero que hay que hacer siempre es compararla. Siempre buscar en varios sitios web. No entrar directamente en la primera página, sino primero busco un poco, busco, busco y después comparo. Si las cosas que vos vas comparando son similares, hay más chance de que sea verdad lo que está puesto en un sitio, no en una página. No te podés quedar con una sola opinión porque ahí sí no vas a saber si es real o falso. ¿Cuántas fake news hay en el mundo digital que hacen un punto creernos a la gran mayoría que es real esa noticia cuando en realidad no lo es?